Música 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 se siten o no en el mundo se puede el herón el lato el 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 En even over de orde van de eilanddag. Er zijn namelijk heel lang enkele dingen gaande. De drie vragen. ¿Durken jullie ze? O, ¿no? ¿No me gustaría decir? Esto es principalmente para... ...de nederlandse local, para el turista y para el estagiario. Y aquí está muy bien. De drie vragen. 1. ¿Qué hago aquí? 2. ¿Qué hago aquí? Y 3. ¿Cómo llegas aquí? 2. ¿Dónde estamos hablando? 2. ¿Qué hago aquí? 2. ¿Qué hago aquí? ¿Dónde está aquí? ¿ ¿Ole燈던aste aquí? 5. ¿No me gustaría decirlo? 7. ¿Erigente? 7. ¿Qué hago aquí? 8. ¿Qué hago aquí? 9. ¿Bien duplandos un poquito qué? 9. ¿De la misma? 10. ¿De la misma? 10. ¿De la misma? 10. ¿De la misma? 11. ¿De la misma? 10. ¿De la misma? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo te convene? Bueno.. Ehh.. Aangespold Aangespold En Greenpeace Me ha llevado nunca ¿Verdad? El cuento es Esto es.. ¿Todo algo que me hace? Soy una onda de línea Soy una llave Yo, siempre soy un reframe ¿Todo algo que se quede? ¿Todo algo que me hace? ¿Todo algo que me hace? ¿Todo algo que me ha? Si, es una pregunta ¿Todo algo que me hace? 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 que el arancar es un esfuerzo en español. Ok, alguien va a decirle a la que tengo 30 años, donde tengo 7 años en que tengo un esfuerzo en español. Ok, gracias. Para el conocimiento de nosotros, arancar significa starten, opstarten, trekken. Si, no, 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 no. Bueno, vamos a empezar con el sarcasma. Vamos a empezar a mi otra favorita, y eso es... Poortgrabben. Ja, yo tengo un montón de gente que están aquí, y me han preguntado, ¿Verdad? 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 Es un posillo negro. ¿Lo tengo que supus dicen? ¿Verdad? ¿ opsiggúr ames? ¿Verdad? 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 que es jamming, un theezazo que no me trae, un pannekoek que eno eno, y un sushiza que se rola. Por lo menos tenemos un wesp con bíjverschynsel, un vlinder que eno, un spin como webdeveloper, Sí, 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 sí. Pagina 2. Tenemos una luz que se obtiene, o una círga que se obtiene, también también. Ahoraamy con una fracción que no explica la acción. Una ventilación que se obtiene más de luces, una pan que está al paráctero specified. gestión en en schaos y se baan el motor y por lo que se ha en albergue en opgelist el bolo niet de hulpe schiet un bal de ruedtje el maestro de ruit die niet meer is ¡Vamos! ¡Dónde la otra categoría! ¡Dónde la categoría! Quack Ustedes van la tierra de una del a la tierra ¡Lató una cip a la mía! Jubbeto con la tierra y o la 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 y y la 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 la. Este es mi favorito. ¿Boua un ezel una casa? No, no, quiero ayudar. No, 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 no. ¿Ahora deight? ¿Geen de personas que quieren ayudar? Las que quieren moed in. Los pueblos. En aparte de actos que es algo que hay que hacer. Tienes que hacer esto, eso... Tienes que hacer esto, lo creo que... Luego, todo es... No hay más. Todo es lo que hacer. En de whisky no? Mi tenia algo de las. Háganos. Y bueno. Es mejor se estar con la vodka y menos. ¿Sabes por qué se llaman el vodka? Si se llaman el vodka, se llaman el vodka. Y creo que también hay que decirlo de la palabra. Pero bueno... ¿To beer o no to beer? That's the question. You never walk alone. Lo que aquí en el eiland, es menos sobre trabajar, pero más sobre trabajar. Ya, eso es. Y ya, ahí está. Y bueno, ya, ya, ya. Y ya y tú. Y bueno... Y bueno. Y bueno. Muchís bien, antes de самое, que la gente dice que la gente dice la verdad. Es de la hora de la vida... ¡Gracias! ¡Gracias por su opinión! ¡Echt, ustedes son toppers!